Bueno, aquí tenemos la terminal Vianer, lo que se hizo fue instalarle una Compaq con un sistema operativo Linux, ya que no tenemos la aplicación original de este dispositivo, lo que no nos permite de pronto esta aplicación es hacer pruebas del teclado, ya que no nos muestra que haya, que podamos seleccionar las opciones, lo estamos haciendo con un teclado aparte, entonces pues aquí lo que vemos es que nos está dando video y ya digamos el resto de pruebas se tendrían que hacer en planta.